¡Muy buenas tardes! Bueno, noche es casi aquí un poquito tarde porque con el jet lag de las análisis estoy un poco rancio bastante pero bueno importante antes de ver cómo se ha puesto en el título si se confirma lo que vamos a ver se puede ganar mucho mucho dinero es bastante probable que así sea entonces hay que estar muy atentos a estos pequeños detalles que os voy a dar que creo que hoy pueden ser muy muy útiles bien en primer lugar vamos a ver el tema de los mineros cuánticos a ver están aquí hablando de una noticia no los mineros cuánticos de bitcoin podrían dejar los objetos a los asics y luego ya vas a la realidad a la realidad de la noticia porque bueno ya sabemos que lo que es los órganos cuánticos aún están todavía en proyectos son bueno experimentales prácticamente todos ya sabemos que inclusive el de google todavía tiene problemas hasta de refrigeración no se imaginaros un poquito cómo está la cosa bueno pues hablan hablan de la minería que dice el mundo podría estar todavía a décadas de distancia de un ordenador cuántico general capaz de superar los ordenadores en la mayoría de las tareas os imaginaros dicen todavía a décadas y sin embargo te están metiendo miedo vale un puntito de miedo contra la minería de bitcoin con los asics con tal entonces mucho ojo con esto porque la computación cuántica es irreal a día de hoy igual que la inteligencia artificial es irreal a día de hoy más allá de consultores y analistas de base de datos no hay inteligencia artificial no hay computación cuántica es todo todo experimental para la guía nos queda todavía bastante la guía de verdad no lo que nos venden así que bueno es simplemente un apunte a ese respecto bien vamos al mercado y respecto bueno qué pasa con el el usb bueno está dentro de su canal ascendente y ya llegó en su momento a la resistencia principal no ha podido con ella lo lógico que cuando no puedes con algo retesteo la línea de tendencia bajo retesteo este siguiente soporte veis que tenemos aquí lo ha perdido en estos días bueno pues la siguiente zona está por encima de toda esta banda roja que tenemos aquí en la zona de 5 20 esa banda roja es histórica si ves resistencia 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 súper importantes súper importantes que tu invierno bueno pues ya estamos aquí ahora intentando ir al alza qué pasará qué misterio sabrá tener y bueno pues yo creo que en esta zona es cuando debería de romper hacia abajo quizás se resista un poquito y demás pero yo no creo que vaya a volver a la zona de 636 no lo creo posibilidades hay por supuesto siempre es posible posible es siempre vale tenerlo muy en cuenta de momento estamos perdiendo el 50 por ciento de 6 y bueno ya veremos a ver qué tal se comporta y si yo lo que yo creo es que una vez que lo pierda a no ser que tengamos un rebote ya ya sea antes del 15 de septiembre es ya pues va a empezar a comportarse como estando por la parte baja del rsi veis este tipo de movimientos este tipo de movimientos y continuar con ss hasta hasta que llegue el que tiene hasta que termine el ciclo sí y creo que es lo que buscamos no es la ruptura de esta zona para ir a este mínimo inclusive perderlo y lo que te rondaré morena ya nos diría veremos a ver cómo va el ciclo bien respecto a atentos ahora antes de ver la configuración creo que veamos importante futuro del cm donde cerraron 60 mil 63 mil 915 en la actualidad estamos un poquito por encima para tenerlo 63 mil 915 en cuenta que estamos un poquito por encima y tenemos un gap en la parte inferior por debajo de nosotros creo que a lo largo de mañana pues bueno retrocederemos en bitcoin y lo que haremos pues será retroceder aquí un poquito más o menos a la zona de los 63 inclusive podríamos caer a este a este máximo anterior aquí ten en cuenta que esta zona fuimos una vez dos veces tres veces cuatro veces hasta que ya rompimos no entonces bueno un poquito esos cierres como referencia 61 800 aproximadamente creo que sí que es 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 probable que podamos hacerlo aunque podríamos estar consolidando un poquito por aquí en cuatro horas si vamos a cuatro horas ya estamos haciéndolo de hecho pero tener una pequeña caída veis que aquí tenemos un toque dos toques tres toques cuatro toques es una zona importante bueno y venirnos a apoyar ahí estaría bastante bien esa zona de 62 dejándolo cerrado redondeando vale bien creo que a ese respecto está bastante claro el movimiento y movimiento cuidado que deberíamos de ir a por estos máximos pero antes de ir tenemos que consolidar si veis como aquí cuando fuimos subimos hicimos nuestro retroceso de consolidación subimos un retroceso de consolidación más probando la misma zona volvimos a subir ya llegamos como no pudimos nos fuimos al guano vale pues ahora lo que necesitamos es subir consolidar volver a subir consolidar y bueno pues ya veremos qué pasa cuando lleguemos a la línea de tendencia descendente que no bajista porque no es bajista de descendente y ahora vamos a ver qué pasa bien lo que quería ver bueno primero cosas importantes que han pasado al tener esta vela en diario vemos que la media de 200 le hemos vuelto a traspasar qué pasó la última vez que estuvimos por debajo y lo volvimos a traspasar sin haber bajado tanto acumular abajo fue esta zona y subimos aproximadamente un hasta el máximo 17 por ciento bueno qué pasaría si subiéramos un 17 por ciento desde ahí bueno pues sencillo desde el de aquí van desde de la zona roja pues de la línea amarilla un 17 por ciento estaríamos en uy tengo que hacer un pequeño movimiento para hacerlo mejor y 16 por ciento 17 por ciento a 74.000 a 70 y 74.000 si bien ahora bien esto es y si ya fuese el bull run y si ya dijéramos bueno pues se rompemos como rompimos aquí desde el suelo boom haremos un boom así yo no lo sé vale no no tengo ni idea pero la última vez el último arranque que no es el suelo de que nos vayamos a confundir no es el suelo del ciclo el tema de las últimas que estuvimos por debajo y en las últimas que tuvimos estas mediciones también en cuanto a blockchain la subida puede un 159 por ciento es posible que subamos un 159 por ciento yo creo que sí vamos a ver ahora la configuración que tiene que pasar para que esto ocurra que está en ello bueno vamos a ver 159 por ciento vamos a dejarlo en un 150 por ciento desde donde estamos 150 por ciento 160 mil vale es una zona que bueno se dice que se habla se murmura que es posible y probable si yo también pienso que es posible probable ya sabéis que yo mis mediciones están entre 98 y 118 ya veremos a ver pero yo no cuento en esas movidas con los gtf bueno importante configuración configuración que puede hacer que esto en la siguiente ruptura y sea muy potente se produzca bueno fijaros donde estamos en r6 fijaros que en r6 estamos en el mismo punto vale que cuando hicimos este arranque el que acabamos a medir ahora de un 158 por ciento bien hasta aquí yo creo que esto es bastante claro que este punto con el punto que estamos inclusive puede ser puede ser que estemos ya en el primer arranque con esta vela entonces podríamos que medir un 158 desde aquí pero como un 150 aquí tenemos un 10 por ciento la medida es aproximadamente sea 150 mil ahora fijaros la configuración que hemos tenemos es línea de tendencia rsi la perdimos retesteamos la zona y hemos hecho un doble suelo qué pasa con un doble suelo si cumple y si cumple igual el rsi porque estas figuras recuerdo que funcionan también aquí si cumpliese hasta ahí pues que evidentemente tendríamos una subida de este tipo de este tipo súper parabólica y así hay gente piensa que va a subir más yo me conformaría con que llegase ese punto vale pero muy atentos a esto que tiene que pasar para que esto empecemos a creer en ello bueno como veis el r6 tiene una media móvil pero bueno esto es relativo pero yo voy a la chicha a lo importante y está aquí esta línea de tendencia es la que tenemos que romper una vez que rompamos esta línea de tendencia cuál es el objetivo de la ruptura de una línea de tendencia y del inicio sí bueno pues yo creo que aquí tenéis la clave la clave de lo que tiene que pasar en semana para poder empezar a subir hasta ese punto es posible si es probable también ahora vamos a diario para ver una cosa curiosa acabamos con esta vela de pasar el 50% r6 sí y si nos vamos a la zona donde tuvimos la última vez igual la media de 200 fijaros que en esta vela que hubo aquí fue cuando arrancamos igual con una vela una zona muy parecida si veníamos de abajo igual que aquí venimos de abajo y este punto que hubo aquí fue una vela vamos a ampliarlo este punto que hubo aquí fue esta vela verde muy por encima de muchas velas aburridas y de repente una vela diario y sube todo este r6 pues aquí ha pasado exactamente lo mismo estamos aquí después de muchas velas aburridas y tal boom una vela que destaca y mete un punto al r6 ya que bueno hay bastantes cosas que se están cumpliendo vamos a quitar esto para que no se vea que la visibilidad no sea en diario no en semanas así que bueno creo que hay que tener muy en cuenta esa configuración en semana muy muy en cuenta no lo perdáis de vista porque creo que este doble suelo puede dar mucho juego muchísimo juego ahora bien hoy y por debajo y por debajo porque hay gente todavía diciendo que no vamos a 38 39 cosas de esas bueno es posible si es probable cada vez menos tendríamos que ahora que bajar prácticamente un 50 por ciento un 40 por ciento evidentemente si desde donde estamos ahora vale bajamos un 40 por ciento donde nos lleva a los 38 a este a este pico que hay aquí yo no lo veo sinceramente es posible todavía una caída a la zona de 52 o sea que hablábamos como se ha hablado siempre y la media de 50 no está salvaguardando bueno sí claro que sí por supuesto que sí esa que eso no hay que perderlo de vista todavía bien importante otra cosa que se produce muy con esta configuración del doble suelo en semanal en el r6 es este cruce que tenemos aquí recordar que hace unos días la semana pasada antes de estar fuera hice un vídeo en el cual veíamos que está este cruce de la muerte al cruce de la muerte dios mío yo decía que bueno yo creo que yo quería que ya estaba con toda esta caída que hubo yo creo que ya estaba desgastado ya estaba descontado ahí y efectivamente simplemente hemos recuperado y para arriba vale ahora bien en semanal viene el cruce de la vida lo que yo hablaba y es este otro que tenemos aquí muy muy importante a partir del cruce de la media azul que es la media de 100 y la media de 200 ya van a estar todas las medias por fin en orden por primera vez por primera vez desde el comienzo del ciclo alcista para en ningún momento han estado en semanal todas en orden qué pasa cuando está 200 abajo 100 la azul que se ponga por encima la morada y la naranjita que es la 20 qué pasa cuando todas se ponen en orden y empiezan a peinar hacia arriba ves lío lío y aquí ya empiezan todas en orden y nos vamos para arriba como unas bestias evidentemente cada ciclo se han ido cruzando medias diferentes porque ya tenemos más antigüedad entonces es lógico que cada vez se crucen más medias pero boom en el momento que que todas están en orden uno para arriba sí así que bueno eso es algo mirar este en este ciclo tres cuartas lo mismo aquí hizo la cobra prácticamente pero no todo ese curso la de 50 la de más 20 arriba la de 50 hizo la cobra y se fue para arriba bueno la cien perdón la azul clarita a la amarilla en vez de cruzarse hacia abajo hizo la cobra y se fue para arriba alcistas total brutal aquí igual aquí se llegó a acercar no hubo tanto que fueran fueron más protagonistas las otras para arriba y aquí ya en más protagonista porque fue la primera en un ciclo que hemos perdido semanal la amarilla la línea de 200 y otra vez tenga para arriba todas ya que estamos a punto de configurar esa subida tremenda así que que quedan unos días sí que va a ver que todavía tiene un poquito paciente pues posiblemente pero ya sabemos que el precio del dinero va a bajar power ha sido muy palomita todo se está configurando para que esto tira de alta puede ser que primero tiene en los mercados tradicionales sí así que muy atentos a ellos y no los perdáis no los perdáis porque hay hay mucho muchísimo dinero así que bueno poco más que decir vamos a ver un poquito el tema de el total market que cuando está subiendo muy bien está en una zona de resistencia también cuidado porque era un antiguo antiguo soporte de resistencia la dominancia de bitcoin ha venido a pegarse a la zona ya está ya está dentro de la zona que nosotros la queríamos está tonteando un poquito las algo y bueno pues en cuanto sube el mercado ya sabéis que tienen un punto de confianza importante bueno el dólar se está yendo un poquito abajo es normal con todo lo que a las noticias que está teniendo y las altos bueno solano está haciendo muy bien ya está 161 y por positivo negativo pues tenemos aquí bsv vgx debe edu nord y tv que está con 2.97 es decir nada me los trabaja un 278 después de todo el subidón que se está metiendo no es nada hnt compa un 1 30 y pico y ya no hay nada los cortos de bitcoin que bajan un poquito que están aquí dentro de ésta máximos de este canal descendente vamos a ver qué lo que hacen aquí y en la parte positiva que hay mucho más enhorabuena dos premiados alpaca con un 25% pim pam toma la gasitos ya empezamos a ver algo es que empiezan a meterse unos enchufes importantes los prises 21% acro con un 20% al alza muy bien polis que nos sigue dando muy buenas sensaciones muy buenas a veces que lo teníamos claro ya sabéis que yo para mí es uno de los grandes experimentos del ciclo y bueno solamente ya empezamos a entrar en zona de 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 estar en positivo para de haber comprado esto a esta caída aquí a como yo como le bastante en esta zona luego me esperé y bueno en la parte de abajo de acumuló mucho con lo cual mi media estoy ya ya en positivo así que muy bien a partir de aquí lo que te puedo rondar simplemente con que llegue al doble techo que hizo aquí estamos hablando de un 238 por ciento ya no quiero contar si se va para arriba porque así las otras mediciones que hemos hecho a lo largo del tiempo ya vamos a ver porque también puede caer y esto vuelve a hacer aquí un doble suelo también sea cuidado todavía no nos pongamos la piel de los antes de haberlo cazado edin hot audio también con un 15 y medio por ciento lineware 14 renden un 12 por ciento bajo 12 por ciento muy bien sano acá que tenemos por aquí el gl de uniar muy bien atlas también con parejo con con la otra tenemos aquí a matic también con un 751 a ver si es verdad que matic despierta porque bueno creo que está más castigada de la cuenta veis que cada máximo ha sido descendente esto no es no es nada bueno aquí teníamos un mínimo ascendente que daba alguna alguna opción pero bueno de momento a ver si sale al alza solamente con que llegue a este máximo anterior ya tiene aquí un pellizco muy importante lo está haciendo con bastante potencia un 127 por ciento vale rose tenemos por aquí también caspa 0 17 7 bien ya está muy cerca de su máximo histórico otra vez así que agarrados 6 con un 6 por ciento one también harmony está con 563 río un 6 por ciento bien intentando ir a la línea de tendencia que tiene que romper solana que ya la hemos visto está a tope shiva inu 477 la línea de tendencia ahora que le toca vale ya no es no es esta evidentemente la principal ya está rota sí entonces ahora nos queda bueno principal ahora nos quedaría la principal de verdad es a la secundaria la más acelerada y aquí es donde va a encontrarse con un pequeño problema porque es una zona de resistencia junto con la línea de tendencia bueno ya veremos cómo lo solventar vitro también un cuatro por ciento tres cuartas lo mismo tenemos una línea de tendencia muy 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 clara que hay que romper vale pues en el momento que la rompamos perfecto nkn también por aquí de la hash graph 4% otra que lo que es lo que te lo que te digo no que esto tiene que empezar con esta primera línea y luego la siguiente que ya si vamos a cuerpos está rota también así que es poco más que añadir señorías a ver si empieza a romper y empezamos a ir a alcanzar la zona de los 12 centavos de dólar sería muy muy interesante y asmi otro 396 al alza lleva tres días ping 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 a por la zona de resistencia que tiene mejor que lo ha sido una forma muy despacito a base de las cortas son medianitas un poquito más potentes de lo que está haciendo en toda esta zona para poder intentar pasando el 50% de resi romper la zona de resistencia que tiene ahora mismo cava maná otro 3,5% también tenemos alguien con otro 373 que igual cuatro días sigue subiendo muy bien bueno pues a box polkadot en htr y lo que te ronda de monena y un montón chile incluida por aquí a ver si consigue recuperar algo porque madre mía lo que ha sufrido este verano o ha sido ha sido tremendo en fin no me enrollo más no quiero tampoco volverme muy loco así que vamos a terminar con bitcoin como hacemos siempre nos vimos a nuestra gráfica bitcoin en cuatro horas vemos que está intentando hacer una banderita de toros en la zona esperando la apertura del de los futuros del cme que se abrirán el domingo por la noche si vamos a una hora vemos que hemos tenido un apoyo en la zona de resistencia por la soporte una hora es arriba otra vez a la zona otra vez arriba está tonteando vale y os recuerdo que los futuros del cme están más o menos en estos apoyos que hay aquí 900 y pico evidentemente siempre hay que coger un margen de seguridad porque no suelen bajar justo ese punto con un poquito más bueno ya veremos a ver qué quieren hacer también tener en cuenta muy en cuenta la línea de tendencia que teníamos aquí luego tenemos ahora una línea de tendencia acelerada un poquito por encima no es demasiado si en algún momento viene apoyarse ya sería muy muy bueno para mí creo que ahora mismo como zona en principio de seguridad la tenemos ahí en esta línea naranja con un máximo dos máximos tres máximos cuatro máximos y cinco máximos antes de la ruptura bueno creo que es bastante importante la zona de 61 850 no sé si ya ahora si cae o si va a quedar aquí en el pivote que muchas veces hace esas trampas bitcoin ya sabéis cómo es pero 62 800 o 61 850 sea como sea tenerlo tenerlo en cuenta porque los futuros del cme mirar cómo tienen el rsi de cuatro horas mirar cómo tienen el rsi de una hora y el rsi de diario que bueno está todavía la zona peleando con la zona del 50 por ciento así que bueno esto creo que sería más que bueno un pequeño retroceso en una obra va afectando no demasiado a cuatro para esta zona que hemos estado marcando también en la gráfica de 61 850 a 62 800 con el pivote que tenemos ahí marcado así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao